Hola, hola, muy buenas tardes mis queridísimos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de sus especiales Sabatinos de lo Actual. De una vez quiero recordarles cómo pueden comunicarse con nosotros. Es sencillísimo, solo deben ingresar a nuestro grupo en Facebook y por supuesto tienen a total disposición nuestras cuentas de Twitter que son arrobaloactual y mi cuenta personal es arrobaamazingbarbara. Bueno, como todos sabemos cuando se acaba la época decembrina nos queda el remordimiento de toda esa deliciosa comida que consumimos durante estas fechas y las primeras semanas de enero también. Obviamente la idea es quitar todos esos kilitos que están de más. El yoga es una disciplina que ha conquistado a famosos y a los no tan famosos, es por eso que este especial se lo dedicamos a esta disciplina. Yo me fui a una clase, así que los invito a que se pongan cómodos y vean cómo me fue. Efectivamente amigos, yo me vine por primera vez a una clase de yoga a ver qué es lo que sienten los artistas, es por eso que me encuentro en compañía del profesor Pedro Luis. Bienvenido Pedro Luis a lo actual, ¿cómo estás? Gracias, bárbara, bien, contento. Muy bien. Me he compartido contigo aquí. Eso me gusta. Bueno, coméntanos en principio, ¿qué es el yoga? El yoga es una disciplina que se utiliza para calmar la mente, principalmente. Una disciplina con ciertas rutinas físicas de movimiento. Y la palabra yoga proviene de un término en sántito que significa unión. Unión. La unión de la mente con el cuerpo, del espíritu, con la conciencia. ¿Existen algunas limitaciones en el yoga? Solamente, bueno, hay varias limitaciones, pues siempre es bueno consultar con el médico cuando no tiene condiciones especiales de algún tipo, algunas lesiones. Por ejemplo, las mujeres embarazadas no deben hacer yoga hasta el tercer mes del embarazo. Pero sin embargo, después del tercer mes lo recomiendan mucho porque puede traer beneficios a la hora de dar a luz, ¿no? Bueno, ayuda para dar a luz. Los bebés nacen con ciertas fortalezas también porque ellos están allá adentro mientras la madre está haciendo yoga y también fortalecen sus musculitos. Me comentaste que esta práctica es la que realizan muchos artistas, ya que los ayuda a mantener Sí, sí. Esta práctica, este yoga dinámico, muy relacionado con el ashtanga yoga, que es también el estilo que practicamos aquí. Es el que le encanta a diferentes famosos. Entonces, está Madonna, está Mick Jagger, está William Defuad. Madonna tiene una excelente figura y siempre acota en sus entrevistas que es, constantemente practica esta disciplina. Sí, sí, sí. Y bueno, y grandes deportistas también porque les brinda conciencia corporal. Mira, como les comenté, es la primera vez que realizaba una clase completa y yo me imaginaba siempre que el yoga era paz, tranquilidad, armonía y sudé, como dijiste tú. O sea, es un esfuerzo físico que realizas bastante fuerte, pero sin embargo es tranquilidad, armonía, es perfecto. Claro, porque ¿de qué se trata el yoga? El yoga físicamente nos va a retar con mucho movimiento, sincronizado con la respiración, con muchas posturas que son difíciles de mantener. Son posturas totalmente que uno no hace nunca, sino solamente en esos momentos. Cuando el cuerpo se estira, por ejemplo, sientes que las piernas, tu espalda, el abdomen. Mucho movimiento, mucho esfuerzo. Y justamente el reto está, es dentro de esa postura tan complicada, poder respirar profundo, agarrar, como yo les decía en la práctica, tomo una inhalación, una exhalación. Y en esa respiración profunda encontrar el silencio de la mente. Cuando la mente deja de hablar internamente, encontramos la paz interna, la calma. Y eso lo busca muchos famosos, porque eso no lo da más nada, sino la calma interna. La paz solamente la da el silencio y la calma de la mente. Bueno, maravilloso, Pedro Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en lo actual. Gracias, Eduardo. Nosotros vamos a continuar con nuestro especial del día de hoy. Se los recomiendo. De verdad que la experiencia es maravillosa, porque aunque no necesitas hacer un gran esfuerzo físico, logras sudar de una manera sorprendente. Además, la conexión mente y cuerpo es perfecta. Debo agradecerle a Om Yoga por todas las atenciones prestadas para la realización de este material. Y por supuesto, a su profesor, Pedro Luis Otero y a Jimena López. No puedo dejar por fuera a mi productora, Nalia Nieves, quien es tan creativa y me pone a hacer estas cosas que realmente me encantan. Bueno, amigos.